¡Suscríbete al canal! 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 Y no dime a dos, por qué me voy, no te quiero ver llorar, yo no tardaré por ver que yo vengo aquí lejos, no te vengo a dejar. Por lo bonito, estemos ranchezitos y les vamos a traer. Y le digo a los rentales que se hagan de pista corda, por el que lleva su vestido. Se muere el que nos estorba. Va descargando por pueblos como si fuera un carretero. Los campos que me faltaron los va surgiendo primero Chicago, Phoenix y Texas Prepárenme su dinero Los negros o policiales Por eso el desuplante y el viento que me corté Cuando partimos del caso Tu única parte es igual Y así sube suerte El perdón, el perdón, el trono surdo Ahora todos salieron Salonado, venimos A la lluvia Sí, señor Sé por qué los tan gorditos Que ellos arreglan sus broncas Os otójan los derechos Lo que yo no nos importa Si no aguantan los ratazos Un trillo de él quedó estorban Y si no aguantan la vara Pues si no sabe él me dejó Tenemos otros contactos Solo debás de lo por hecho Con dinero pegue el perro Y se morir por un pueso Porque en la cual la juez Los necos o policiales Por eso no nos comparte Lleviéndome de corteles Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales Lleviéndome de cortes